Levanta tus manos al ritmo del beat. Levanta tus manos al ritmo del beat. En este mundo existen dos tipos de chicas. Las que son buenas y las que se portan mal. Una vez bailando, a lo lejos, al ver su cara, supe que ella era la indicada. Porque ella es mala. Es mala. Lo lejos... , eso, ¿qué? Y esto... En este mundo Existen dos tipos de chicas Las que son buenas Y las que se portan mal Una vez bailando A lo lejos Al ver su cara Supe que ella Era mi indicada Porque ella Es mala Y las que se portan mal Y ya, es mala.